Amigo, amiga, anótenle un triunfo a la derecha, porque el Chile Vamos presentó una votación para interpelar a la ministra del Interior, Carolina Toa, y ganaron, amigo, acá tengo la votación, 55 votos a favor, 47 en contra, ¿qué te parece? El próximo 16 de mayo la van a interrogar, ¿qué tal?